Gwendoline fue una de las alumnas de la primera generación de la academia, la generación más exitosa que tuvo ese reality show. Pero ¿quieren saber qué fue de ella y cómo se encuentra en la actualidad? ¡Descubrámoslo! Traigo una organización que se llama Gordy Buenas Fit Club, que es una organización que apoya a mujeres de tallas grandes, que difunde mensajes positivos para mujeres de tallas grandecitas, como yo, ¿verdad? Entonces estamos iniciando, iniciamos esto desde enero y nos ha ido maravillosamente. Tenemos ya un tráfico de un millón doscientos mil personas mensuales en Facebook nada más. Entonces estoy súper enfocada en difundir estos mensajes para apoyar la autoestima de muchas mujeres. Gwendoline nos habla acerca de los realities musicales, si se ha agotado la fórmula y si todavía apoyan a los talentos. Mira, yo creo que sí, es una oportunidad. Imagínate yo que salí de un reality show, no puedo decir que es algo malo, es algo muy bueno. Qué bueno que sigan haciendo y que sigan intentando también darle oportunidad a personas como yo, ¿no? Tenemos un sueño y que es importante que recibamos un poquito de ayuda, digamos, ¿no? Esa es una plataforma importante. Todos los reality shows son muy importantes y son plataformas para toda la gente que quiera lograr un sueño. Por su parte, Gwendoline habla del apoyo que sí recibió, dice, de parte de Televisión Azteca. Excelente, ya terminamos contrato desde hace varios años, sin embargo, recibo siempre un apoyo de la televisora padrísima. Yo, a diferencia de mis compañeros, he recibido un apoyo desde el día número uno, desde que a mí me mandaron acá. Imagínate que me mandaron con trabajo, con casa, con oportunidad de tener papeles, por ejemplo. Para mí, yo siempre he estado muy agradecida con la televisora. Tuve la oportunidad de hacer una gira por dos años, de cantar enfrente de 250 mil personas y buscarme una oportunidad mejor. No solamente la oportunidad de trabajo, te la tiene que regalar alguien. Te abre la puerta, por ejemplo, en mi caso, Televisión Azteca, me abrió la puerta a un mundo que no conocía. Y de ahí en adelante yo me tuve que rascar por mis propias uñas y conseguir mis propias cosas. Pero quedamos en excelente. Hasta ahorita, mira, tú viste que me atenden súper bien. Bueno, yo creo que hay que recordar que Televisión Azteca es televisión azteca, no es música azteca o no es disquera azteca. En este caso, el interés de diferentes compañías no dependía de Azteca principalmente, sino de las compañías disqueras. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no tuve ninguna oferta disquera en su momento. Creo que por muchas razones, me faltaban muchas cosas o por muchas razones que estaban en el momento. Pero yo creo que sí, las oportunidades se las busca uno también, no es que te las regale, es lo que yo te comentaba. Yo creo que a mis compañeros, cada uno se les dio oportunidad. Obviamente a los que ganaron, pues obviamente iban a tener más prioridad, digamos. Pero eso es algo normal, eso no me parece algo que hubiera sido contra mí o algo feo. Sino que así era el juego, así era desde el inicio del reality show y ahora sí nada más que hay que trabajar, es todo. Ahí sí, yo creo que, como te digo, cada quien se le dio sus oportunidades y cada uno es responsable de lo que seguía después. Te digo, a mí no me dieron muchas oportunidades, yo no gané la academia. Yo inclusive fui la primera mujer que salió del reality show, de la primera generación de la academia. Y sin embargo, tengo ya aproximadamente 28 discos de mi carrera. Mi último estuvo casi por entrar a nominaciones de Latin Grammy sin tener un título de ganadora. Y yo creo que el trabajo se tiene que ir forjando con trabajo, con esfuerzo. Wendolin nos dice, ¿cuál de los chicos de la primera generación de la academia merece mucho más apoyo de parte de la compañía disquera y de las televisoras? Yo creo que todos son buenos en su, cada uno tiene su talento. Los 14 por algo nos escogieron de entre tantos miles y miles de personas. Los 14 juntos somos personajazos, si nos pones enfrente de una pasarela te vas a dar cuenta que somos gente llena de diferentes talentos, digamos. Pero yo creo que para mí Víctor García es uno de los grandes talentos que todavía tiene un gran futuro. Que siento que está, le falta un poquito más de empuje musical, pero no sé qué planes tenga. Pero yo creo que Víctor es uno de los grandes talentos de la primera generación. ¿Wendolin se iría a Televisa? Claro, por supuesto, donde haya trabajo yo me voy. Wendolin dice haber sido bloqueada en algún momento de su carrera por la cuestión del sobrepeso. Y claro, sí, siempre lo he dicho, siempre influyó del cómo, sí me bloquearon muchas cosas, sí me decían tienes que adelgazar, tienes que hacer esto. Pero yo creo que desde que yo aparecí en la primera generación de la academia fue un ejemplo de que no solamente las personas con una figura perfecta pueden llegar a triunfar, pueden llegar a ser exitosas. Es precisamente por eso que hice Gordihuanas Fit Club, porque después de tantos años aquí sigo, no me he dedicado a nada más que esto. Ya vemos muchas personas como por ejemplo Adele, como por ejemplo Oprah Winfrey, Tess Holliday, muchísimas personas que pueden llegar a hacer una carrera fructífera sin importar cuál es el peso. Ahorita no me regreso a México, estoy felizmente casada acá con mi negrito de chocolate, ya tenemos, acabamos de festejar seis años de casados. Y a lo mejor, ojalá próximamente, sí quiero, pero ahorita estoy obviamente metidísima con la organización. Estamos produciendo muchísimos videos, tenemos blogueras de Venezuela, de México, de Monterrey, en Los Ángeles. Entonces, estamos creciendo muchísimo. Y aparte, bueno, pues este próximo lunes voy a tener una cirugía en la garganta, que eso me va a sacar del aire, ¿verdad? Por tres meses que voy a tener que recuperarme. Pero en enero venimos con nuevo disco, nuevo disco de banda. Y es un discasasazo que ya se van a dar cuenta próximamente. Con información e imágenes de Ramón Avilés, desde Los Ángeles, California, una exclusiva más. Hola Alejandro Zúñiga, te mando un beso, soy tu amiga Wendoli. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like, o bien sígueme en Facebook como AlejandroZShow, AlejandroZShow. Mi Twitter es AlejandroZRadio, o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta...